Hoy arrancamos con el mejor sabor en el programa como ese de Topline y por supuesto una campaña por internet y por el Facebook que se viene de película Mucho Amor con Topline, Karen. Pues así es, gana muchos premios, participa ya con Topline, el chicle sin azúcar que te hace ganador, entra a la página del Facebook y participa de la subasta de besos, entra ya al facebook.com barra Topline en Bolivia, participa y gana bastantes premios. Ya saben ustedes que tienen que entrar a la página del Facebook para poder ganarse muchísimos premios, porque la pregunta obviamente, ¿qué serías capaz de hacer por un beso de la persona que te gusta? Aquí está, a ver, ¿qué haría? ¿Qué haría yo hacer? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba si funciona, pero yo no quiero que sea un beso así normalito nomás. Jonathan. ¿Sabe hacer el puente? Haga el puente ahí. Sabe, sabe. Denle un besito ahí. Alcance, alcance, alcance. ¡Eso! Ahí está la campaña, regálenle un Topline por supuesto. Esas son las locuras que ustedes tienen que hacer y que tienen que demostrar a través del Facebook. Ya saben, la pregunta, ¿qué es lo que serías capaz de hacer? Por un beso de... De la persona que te gusta, por supuesto, participa de la subasta de esos... ¿Quién te quería dar un beso acá por un Topline? ¡Gana bastante premios solamente con Topline! A ver... Agua, no tiene. ¡Listo! ¡Vamos, Pablo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!